Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba, con el todopoderoso se echó mi socio, mi buen amigo, me sacó de la pobreza, esa maldita es mi enemiga. Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba, con el todopoderoso se echó mi socio, mi buen amigo, me sacó de la pobreza, esa maldita es mi enemiga. Cuando naces sin dinero, en la maldita pobreza, el alcohol te hace un alivio para calmar esas tristezas, si los sueños no se cumplen hay que luchar, pero con fuerza. Y también puedo decir, viví el momento, si me toca morir mañana, si me toca morir mañana me iré contento. No hay que ser tan prepotente, mucho menos presumido, porque tienen muchos billetes y los negocios ya han salido, ayudar al que no tiene sueldo justo y lo debido. Agradecido con el de más arriba, pero el de más arriba, con el todopoderoso se echó mi socio, mi buen amigo, me sacó de la pobreza, esa maldita es mi enemiga. Y también puedo decir, viví el momento, si me toca morir mañana, si me toca morir mañana me iré contento. Pensaron verme caer al hoyo, pensaron verme sufrir. Se equivocaron todos, se equivocaron todos, estoy de pie y firme en la guerra, y no me voy a morir. Me voy de aquí hasta que Dios lo quiera, me voy de aquí hasta que Dios lo quiera. Mientras tanto vamos a darle caiga que caiga, no era que no era, ya nos tocamos bastante gente y les tocamos así que hay guerra, y no acaba, se van a morir. Todos pensaban que estaba muerto, se peleaban mi lugar, que decepción pa' mis enemigos, cuando supieron que estaba vivo. Ahí va la mía, preparen todo, yo no tendré compasión, van a desear nunca haber nacido, van a desear nunca haber nacido. Mientras tanto vamos a darle caiga que caiga, no era que no era, ya nos tocamos bastante gente y les tocamos así que hay guerra, y no acaba, se van a morir. Música Música Se abrieron las puertas del infierno, y el diablo dice pásale pa' adentro, aquí se te estaba ya esperando, que vean mira donde estaban echando. Música Aunque se miraba a muy buen ambiente, buscada cerveza, tequila fuerte, por fin me decidí a echarle un vistazo, me quedé pisteando por un buen rato, había mucha gente desconocida, pero eso sí de todo me ofrecían. Música Después poco a poco fui reaccionando, se me empezó a hacer todo muy extraño, me empecé a sentir muy desesperado. Música Se llegó tu hora me decía el diablo, y que me despertó muy tembloroso, fue el sueño que casi me lleva al pozo, y me levanté derechito al baño, me miré al espejo bien demacrado, ya tenía tres días en la loquera, por eso la muerte casi me lleva. Música 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 Tanta mujer bonita, que le ha dado sus placeres, tanta mujer hermosa, que le ha dado sus quereres, pero este pobre imbécil, se buscó una de las peores, pero este pobre imbécil, se buscó una de las peores. Música Ahora a ver como le hace, que se aguante el desgraciado, ahora a ver como le hace, que se aguante el desgraciado, para que quiso a una, teniendo todo el ganado, para que quiso a una, teniendo todo el ganado. Música 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 Recuerdo que era las diez de la mañana, ya que el parral no todavía no se acababa, ya en el estacionamiento de un gran hotel, queríamos seguir piseando y andar al cien, en el transcurso del este a Guadalajara, íbamos a las brindadas en caravana. Música Y llegamos, nuevamente a Arisos, en Puerta de Hierro, todo estaba listo, ya que el parrandón, nuevamente se hizo. Música Música Y la gritera, como se escuchaba, traíamos gusto, no se nos quitaba, porque en los negocios, hay que bien marcheadas. Música 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 Nadie se mete con él, se le hace la vida corta, por tanto billete verde, siempre carga con su escolta, a las patas de un caballo, que apuesta hasta una fortuna, tantos costales guardados. Música Para que su bolsa sufra, Música Arriba la sierra de Oaxaca, compadito, Música La sierra de Oaxaca, ahí en medio de los cerros, siempre ha de llegar por aire, no se puede por el suelo. Música Nadie sabe como le hizo, tiene empresas industriales, pero por todo el estado, Música Lo escoltan los federales, Música Dele piso a los traidores. Música Música Tequila y una bala y un cigarrón de mota, es lo que me fascina, para ponerme, para ponerme una loquerota. Música Todos los días muy temprano me fumo un pinche churro, a cuanto me fascina ese placer, ese placer, ese humo. Música Nos vamos en caravana con todos mis amigos, y todos fumando mota las Carly son, y las Carly son testigos. Música Me subo bien moto, bien loco a mi moto, me prendo otro pinche cigarro para ponerme más loco, que soy un motocyco y que... Música Me subo bien moto, bien loco a mi moto, me prendo otro pinche cigarro para ponerme más loco, que soy un motocyco, que soy un motocyco y que... Música 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 He sido pinche de madre desde que estaba niño, pero soy muy responsable cuando se ocupa, cuando se ocupa, he cumplido. Música Me he puesto varios tatuajes nomás de pinche gusto, y hay gente que no le gusta, me vale madre, me vale madre, es mi gusto. Música Se escuchan rojilas Carly cuando bailan pasando, todos echando de madre, unos enfrente, otros atrás cotorreando. Música Me subo bien moto, bien loco a mi moto, me prendo otro pinche cigarro para ponerme más loco, que soy un motocyco y que... Música Me subo bien moto, bien loco a mi moto, me prendo otro pinche cigarro para ponerme más loco, que soy un motocyco, que soy un motocyco y que... Música Música Le hablé a mi copa que se alistara para que fuera por mí a levantarme, que el avión arribaría a las meritas cuatro de la tarde. Y voy bien crudo nomás le aviso porque esta noche ya va pa' largo. Música Y no se le olvide aquello para quitarme lo desvelado, al aeropuerto cuando arribé, mi copa estaba por mí esperando. Música Y me subí al alan rober y que me avienta un buen bajo elazo. Música Música Le dije copa a todo bien seco, no tendrá nada por ahí clavado. Música A como chingados no, a Johnny Walker para bajarlo. Música Le di un vagón a esa botella porque venía medio de lado. Música Y me puse bien al tiro que hasta mi compa se tomó un trago. Música Hablo mi compa con unas nenas que pasaríamos a levantarlas. Música Y para no serla tan larga duramos tres días en la parranda. Música Todo el relajo que se formó nomás porque se me dio la gana. Música Había de todos los vinos y mucha mota y de la lavada. Música Música Se alborotaron los pelones, pegaron doscientos kilos. Captain X les avisaban que traían el efectivo. Música La gente de allá en la sierra, se que mueven bien a más de sol. Música Se oyen tronar las pistolas, se oyen cacarear los cuernos. Y una banda retumbaba en medio de aquellos cerros. El festeque era lo grande, había gente del gobierno. Música Música Cuadros de pura lavada. Los que cuidaban el rancho, era gente encapuchada. Música 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 Se vio bajar un boludo, ya casi a lo anochecer. Y los pelones ansiosos, el billete querían ver. Salió tal como querían, el trato salió muy bien. Música Los pelones se decían, cuanta carga hemos pasado. Está bueno este conecte, pa' llevarla al otro lado. Volvían a decir salud, con los cuernos bien colgados. Música Ellos le seguían echando, los pelones bien contentos. De todos seguían gozando. Música Música Nací para hacer maldito, y también pa' vender drogas. Música Me fascina cocinarla, y también venderla toda. Música Se trata de hacer business, y yo me aviento a cualquier hora. Música Siento correr por mil venas, pura sangre acelerada. Música A mí me gusta el peligro, y más si es de madrugada. Música Con unos cuantos alcoholes, la vida no vale nada. Música Si miran que soy calmado, no quieren que me encabrone. Porque para controlarme, les faltarán pantalones. Música Y a la hora de los balazos, los masocicones corren. Música Perico y más perico, mujeres y más son buenas. Música 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 Ese olor no se ha quitado. Le fumo, le fumo, le fumo a la pinche mota. Música Música Ahí le vas para toda la asociación inquieta, compadito. Música Los fines de semana, es cuando más me desvela. Es puro fume y fume, así es como tomo el vuelo. Música Dela que siempre cargo, es apaqua el sauerdison. Esta chica es de la buena, con gusto te invito un churro. Ya que estamos en esto, voy a darme un toquezón, pasar 100% al tiro y seguir en loquerón Le fumo, le fumo, le fumo a la pinche bota, mientras más le fumo, más se me antoja Le fumo, le fumo, le fumo a la pinche bota, mientras más le fumo, más se me antoja La mano izquierda, la carne quemada, la cicatriz de la clica más brava que se han juntado Pa' gobernar, en los terrenos que se la pasan, son los que mandan, no hay más que hablar Puebla y el estado de Morelos, y en el gran distrito federal Es por donde tienen sus guaridas, son grandes jefes de un grande clave Si mueve el merca, merca lo grueso es porque tienen mucho poder Además porque están conectados, son piezas grandes de un gran cartel Aquí no andamos peleando plaza, la plaza es nuestra, hay que aclarar Pero pa' aquel que quiera pelea, con gusto es nuestra especialidad Tenemos lucos, inteligencia, mucho poder y valor de más Son simples reglas las que tenemos, pero se deben de respetar Tampoco andamos de prepotentes, somos amigos de mucha ley Pero somos de pocas palabras, vives o mueres hay que entender Si mueve el merca, merca lo grueso es porque tienen mucho poder Además porque están conectados, son piezas grandes de un gran cartel ¡Ale, vamos otra vez con todo, compadito! Saben que somos cabrones Que nos cobran espolones La navaja bien puesta, listos pa' entrar en acción Y muy bravos en amores En Querétaro somos gallos Ser del Estado es mi orgullo Aquí nada nos espanta, ya todito le adoramos Porque somos decididos Aquí nos gusta pisear, bloquear, farrandear Pero también le topamos y tenemos que topar La mujer es mi delirio Hay una de San Juan del Río A la que quiero domar Querétaro, querétaro, compadre San Juan del Río y de Quixiapan Bella tierra rumbo a Calpán Allá fue Pedro Escobedo También en la gran ciudad Voy a ver a unas muchachas Soy decidido y mujeriego Y a nada le tengo miedo Siempre detrás del negocio Porque me gustan los business Y me fascina el dinero Aquí nos gusta pisear, bloquear, farrandear Pero también le topamos y tenemos que topar La mujer es mi delirio Hay una de San Juan del Río A la que quiero domar Un platón de mota De maronita una pinche cerveza Andaba bien atizado Y de inmediato le hablé a unas nenas Les dije venganse pronto Que les tengo una buena sorpresa Me la llevé pa' Las Vegas De San Fernando queda tres horas Nos fuimos en la X6 Iban subiendo las muchachonas Y yo con mi cigarrón Y ve las nubes con tres viejonas Llegamos al MTM Gané un buen guato en fechas moradas Nos fuimos para una disco Para seguir en la desvelada Andábamos bien blanteados Porque la mota no se acababa Son pa' aquellos que se la pasan Con la manzanita en la Yarsport Light it up, light it up A las tres de la mañana Nos encerramos en fin de lujo Lo que hicimos en la suite Fue pa' cumplirme mis pinches gustos Era fantasía de pobre Ahora que puedo me di ese lujo Me la llevé al mall del tizar Para gastar los billetes verdes Las muchachonas felices Si andan de compras sabrán ustedes Y yo con mi sonrisota De haber gozado de sus placeres Si me ando ripando el cuero Y en cualquier rato me lleva el diablo Yo creo que tengo derecho De divertirme de vez en cuando Ojalá no se haga vicio De con las tres andarme planteando Sal Subimos con los cuernos a la luna A punta de balazos Nos han respetado Hay gente poderosa del gobierno Si estás apalabrado Está respaldado Todito somos de una misma clica Tenemos al país Atemorizado Hay uno que otro que se pone perro Por eso tanto muerto Han encontrado Por la buena se les dice Que a la clica se incorporen a calar Pero si no hacen caso Las noticias otro muerto Anunciarán Para eso están los cuernos Que nos gusta rafanear Hay quienes tiemblan Al vernos paseando Las trocas bien blindadas Que van desfilando Se dice que somos bien sanguinarios No más porque a unos cuantos Hemos torturados No hay que tenerle miedo Ni a la muerte Si nos toca mañana Pues vamos entrando Quisieron deshacerse de nosotros Pues ahora nos respetan O va a haber plomazos Por la buena se les dice Que a la clica se incorporen a calar Pero si no hacen caso Las noticias otro muerto Anunciarán Para eso están los cuernos Que nos gusta rafanear Parecía que se quemaba Todo el cuarto en el que estaba Muchos motos estaban tomando Botellas por donde quiera Y bastante polvadera Yo una línea de yola Me estaba formando Escuchábamos corridos Y para hacer nuestro ruido Se hizo en mi casa En las lomas Era con vista hacia el mar La parra andaba a durar Hay mujeres, botellas Y bastante yola Yo en el jacuzzi metido Con dos morras bien prendido Hay que disfrutar la vida Que lindas son las mujeres No soy yo de sus placeres Se vive una vez Si tienes que vivirla Las morras ya andan bien locas Quieren ponerle a otra cosa Que le pongan a su modo Para eso se hizo este party Para que se haga un desmadre Pues les digo si quieren Le pongan a todo Ahora quiero un cigarrón De la bota la mejor Porque quiero relajarme Ya que piden mis mujeres Que goce de sus placeres Pues si quieren aquí Me tienen para darles Todo Que chingo no la pasamos En el cuarto bien hundeados Ya que teníamos de todo Fueron noches loqueronas Con morras bien ponedoras Saludita les vuelvo a decir Y hasta el fondo Epa, 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 epa Las cinco de la mañana Todos andamos bloqueando Hay botellas por doquiera Todos andamos misteando Y como somos de arranque Las seguimos perequeando La música está de ambiente Unos disques están bailando Con unas viejas bien buenas Que llegaron hace rato Un papá con dos mujeres Que tanto hará en ese cuarto Un papá sale pa' dentro Esta es la casa de locos Aquí sirva hacia su gusto Ya que tenemos de todo Las viejas son ponedoras Usted agarre a su modo Para que entres a esta casa Necesitarás tres cosas Pertenecer al cartel Del norte de California No tener miedo a la muerte Y te guste la loquera Póngase bien loco La casa está vigilada Con cámaras a los lados Y una cantina privada Con puro vino importado La casa está vigilada La casa está bien lujosa Tiene jacuzzi en los cuartos Con papá sale pa' dentro Esta es la casa de locos Aquí sirva hacia su gusto Ya que tenemos de todo Las viejas son ponedoras Usted agarre a su modo Venía de Tepatitlán A ciento sesenta kilómetros de acción Y me venía siguiendo en Putiza También un troconón Era de mis guardaespaldas Porque ella quería llegar A la perla tapatía Para un negocio arreglar Llegando a Guadalajara Le di por todos los pesmateos No se me despegaban pa' nada También mis guardaespaldas Estando en Plaza del Sol La chota se nos pegó Al reconocer las placas Supieron quién era yo Cuando llegué al Canelo Luego tres hombres Tres hombres se me acercaron Yo un poco confundido Sentí que algo no andaba claro Tal vez serían mis nervios Tal vez alucinación Le pensaba y le pensaba ¿Para qué es esta reunión? Síguenos por aquí Que ya se te está esperando Al llegar a aquella mesa Ya me quedé todo asombrado En cuanto me presentan Mire que un hombre se había parado Era que señorón El cual es por todo respetado Quiero saber si aceptas Para empezar a trabajar Le daremos el apoyo El cual necesitarás Gracias por la confianza señor No voy a defraudarlo Y cuidaré la plaza La cual usted me está encargando Nos estrechemos la mano Médico hay que celebrar Ya eres uno de los nuestros No se te vaya a olvidar Tomamos y tomamos De gusto me borraché Ya estoy al nivel que quiero Y en el puesto que soñé Como pedirle al ciego Que mire Como pedirle al mudo Que hable Como pedirte a ti Como pedirte a ti Que me ames Cuando se acaba el amor Se acaba todo Ya ni la esperanza queda viva Solo un maldito estrés Un maldito dolor Que te mata día a día Maldito amor Maldito amor Mil veces Maldito Me hiciste muy feliz Pero muy feliz Y hoy te maldigo Porque llevo días Que no he dormido Porque llevo días Que no la miro Porque llevo días Entre botellas Y no la olvido Cuando se acaba el amor Se acaba todo Ya ni la esperanza queda viva Solo un maldito estrés Y un maldito dolor Que te mata día a día Maldito amor Maldito amor Mil veces Maldito Me hiciste muy feliz Pero muy feliz Y hoy te maldigo Porque llevo días Que no la miro Porque llevo días Que no he dormido Porque llevo días Siento que muero Y sigo vivo Cuando estás en la parranda Nada importa Todo te vale madre Maldito amor Maldito amor Maldito amor Maldito amor Habrá una ciudad en el mundo Donde no se mueva droga Donde la gente no piste Y si la hay Le mandamos a la clima Y la ponga la moda Las loqueras que agarramos son muy buenas Todo parece un sueño Porque nada nos importa Porque todo es muy bello Cuando agarramos el vuelo El exceso es lo que chinga nada Ese malo ya depende del cerebro La culpa no es de las armas Sino del que las dispara Lo que importa son los hechos Habrá una ciudad en el mundo Donde no se mueva droga Donde la gente no piste Y si la hay Le mandamos a la clima compadre Pa' que la ponga la moda Yo sé que le has dado Muchas vueltas A lo nuestro Y que piensas que no es seguro Que lo nuestro No tiene futuro Y que solo estoy jugando Contigo Pero quiero que sepas Que eso es mentira Porque tú para mí Ya eres toda mi vida Me haces falta En todo el día Y sin ti mi vida es una pesadilla No dudes de mí No dudes de mí De este amor Tan grande No dudes de mí Que de verdad Te amo Y que comprendí Que mi misión en la tierra Es hacerte feliz Yo sé que las dudas Te atormentan Te atormentan Y por más que lo intentes No sale De tu cabeza Has aunado La tristeza Que mi amor Es solo tuyo Con certeza No dudes de mí No dudes de mí De este amor Tan grande No dudes de mí Que de verdad Te amo Y que comprendí Que mi misión en la tierra No dudes de mí De este amor tan grande No dudes de mí Que de verdad te amo Y que comprendí Que mi misión en la tierra Es hacerte feliz ¡Gracias! ¡Gracias!